Bienvenidos, en esta sesión analizaremos a los polímeros y sus estructuras. La palabra polímero significa literalmente muchas partes. En este sentido puede considerarse como un material polimérico sólido, aquel que contiene múltiples partes o unidades enlazadas químicamente y que están unidas entre sí para formar un sólido. En este capítulo se estudian algunos aspectos de la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones de los materiales poliméricos importantes en los procesos de fabricación industrial. Plásticos y elastómeros. Los plásticos son un grupo grande y variado de materiales sintéticos que se procesan para darles forma por moldeo o deformación. Polímeros, materiales con estructura basada en carbono, elevada ligereza, amplio rango de propiedades mecánicas, buenas propiedades ópticas, excelente comportamiento eléctrico, buena resistencia a los agentes químicos y versatilidad en cuanto a proceso de transformación. El estado físico de los polímeros va a depender de la cantidad de carbonos que tiene su cadena principal. Tenemos gases, líquidos, ceras y sólidos. Los sólidos que son los que nos interesan están por el orden de los 50.000 carbonos. Los materiales poliméricos son materiales cuya estructura se basa en la formación de moléculas que se caracterizan por la repetición de una unidad básica denominada monómero, como puedes ver aquí en la imagen. En su mayoría se trata de materiales sintéticos obtenidos a partir de derivados del petróleo, pero en los últimos años se han intensificado las investigaciones en la obtención de polímeros a partir de productos naturales. Representación de los polímeros. Tenemos la representación en 2D de los materiales poliméricos, como una cadena polimérica nada más. Tenemos a su unidad monomérica y a su grado de polimerización, que viene a ser N. Representación en tres dimensiones de los materiales poliméricos. Vamos a tener una representación un poquito más real de la estructura de los átomos que forman la cadena principal. Otro tipo de representación de las cadenas poliméricas es la siguiente. La libertad de giro del enlace carbono-carbono da lugar a la formación de moléculas, cadenas poliméricas, con una estructura en forma de línea quebrada. En los procesos de obtención se producen reacciones que dan lugar a la formación de ramificaciones en la cadena principal. Clasificación de los polímeros. Los materiales poliméricos se pueden clasificar en función de la estructura en dos grandes grupos. Polímeros lineales, que son los termoplásticos. Polímeros reticulares, que son los termoestables. Tradicionalmente se considera otro grupo de materiales poliméricos con unas propiedades particulares, como son la elasticidad. Tenemos a los polímeros entrecruzados, que serían los elastómeros. Procesos de polimerización. Los procesos de polimerización persiguen la obtención de estructuras de alto peso molecular, partiendo de materiales de bajo peso molecular. El proceso de polimerización puede entenderse como un proceso de ensamble de unidades monoméricas que se repiten para formar estructuras de mayor dimensión. Tenemos aquí las moléculas de bajo peso molecular, que pueden ser líquidos o gases. Mediante un proceso de polimerización vamos ordenando, vamos agrupando esos monómeros y vamos a tener los polímeros, que son moléculas de alto peso molecular denominadas macromoléculas, que ya van a estar en estado sólido. Los procesos de polimerización se clasifican según la forma en que se lleva a cabo el proceso de polimerización y la naturaleza de las reacciones que se llevan a cabo. Tenemos a la polimerización por adición o poliadición. Formación de cadenas a través de la adición de monómeros activados. Da lugar a polímeros inertes. Polimerización por condensación o policondensación. Formación de cadenas de condensación por reacción de grupos funcionales. Puede dar lugar a polímeros lineales o polímeros reticulares. El polimetil metacrilato posee características ópticas base de las principales aplicaciones desde la construcción civil, mobiliario, señalización, industria automovilística, náutica, electrodomésticos y aparatos para laboratorio. Los materiales poliméricos ofrecen un amplio rango de propiedades capaces de satisfacer los requerimientos de muchas aplicaciones de ingeniería. Estructuras orgánicas basadas en el carbono. Su naturaleza de material sólido, de aplicaciones en ingeniería, se basa en que a medida que aumenta la longitud, es decir, el peso molecular, de las moléculas orgánicas aumenta su naturaleza sólida. Generalmente se trata de estructuras formadas por repetición de una unidad básica o monómero. El comportamiento de los materiales poliméricos está muy ligado a su estructura.